A pesar de todo, cada lágrima caída, cada mentira, cada vez que fuiste mía Existe un sentimiento, y no lo niego, aunque todo fue un juego No puedo captar mi sueño, quisiera verte, como me dolió perderte Pensar vivir la vida contigo hasta la muerte, aunque soy fuerte, me venció la mala suerte Ni mil caricias, lograron detenerte, y sin embargo, sigue siendo la primera Nunca te olvidaré, te juro, aunque me muera, sé que fuiste mala, y te valió mi corazón Hasta este tiempo, no encuentro la razón, te perdí, a huevo, no puedo olvidarte Siempre suspiraré, cada vez, al recordarte, como quisiera, regresar un poco atrás Y nunca haberte conocido, para así vivir en paz Y yo, todavía te extraño Y yo, todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Acordándome las cosas que pasamos, en aquel tiempo Yo sé que te dejé, y en veces me arrepiento Cuando estoy solo, me da por extrañarte Sé que hiciste mal, y yo quisiera perdonarte Pero, me acuerdo, cuando pases por mi mente ¿Qué dirá la otra gente? Si te dejo que me hagas daño una vez más Yo sé que te dije que me dejes en paz Y aquí estoy confundido, y afligido Pensando, como las cosas hubieran sido Si hubiéramos arreglado todas las cosas Lo mío fuera tuyo, y tú fueras mi esposa Como quisiera decirte lo que siento Como quisiera que me pongas contento Apenas tengo el valor para decir Que a pesar de todo, todavía pienso en ti Y yo, todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Pensaba yo que todo era muy simple Y rehacer mi vida sin ti Y ahora Quizás debo darte otra oportunidad No crees Y sin negarlo Cada que escucho tu voz Presiento que lo niegues Sé que sufres por los dos Por eso mismo Siempre nos seguimos viendo Con la sonrisa Cubriendo los sentimientos Sigue fingiendo Como solo sabes tú Nunca pensé que la vida fuera tan azul Yo puedo darte Todo pero como amarte Porque este hombre Sigue pa' delante ¿Qué hicieras diferente? Si regresaras Todavía te burlarás Como lo hiciste antes No lo pensaste Que te extrañara bastante Deja que lo piense un poco Para no volverme loco No quiero estar triste tampoco Tal vez un día estaremos juntos Otra vez Pero hasta ahora Mi mundo sigue al revés Y yo Todavía te extraño Todavía pienso en ti Todavía te extraño A pesar de todo Todavía te extraño 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 Gracias por ver el video.